Se mueve más que los precios, pero aún así vamos a estrenar nosotros este TVO aquí, con todo el cariño del mundo, y espero que lo disfrutéis. ¡Arriba suelta, brava! Cuando el amor no siento, esa es la verdad, y tu tiempo me quedan más ganas de más. No sé si es de pie, me vuelve equivocada. ¡Vamos a esa gana! Si quieres seguir con el mar, yo me engano, yo no me sé, pero no me puedo crecer. ¡Arriba! Yo me propuse en su presencia, y yo mostrarte que hay dos veces a tu beso. ¡Arriba suelta, brava! No me digas que no te miego. Yo sé en la que no quiero, te han dicho no, pero el mundo es casi contigo, y yo no me confuelo. Antes que me dejes, ir de lejos, y dices tú que no me voy a fallar. Yo sigo en la que no te vas, no me quieres y me quieres de poder. ¿Qué te pasa cuando te quedé? Si puedo ser distrable, y no se me intervide. Si por amor vuelves a llorar, no me llames, estará en tu beso. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!